¿Qué es la obra de Clocas? Lo llamamos Sanjón de la México, que sería un espacio verde, totalmente ocupado y urbanizado ya, donde están demarcadas acá todas las redes cloacales. Luego hay un nexo que se ha hecho sobre, que ya lo va a comentar acá el director de obras públicas, sobre La Habana, que es lo que nos va a permitir conectarnos a la estación 6 de Bombeo y transitoriamente otro esquema que él ya les va a explicar. Pero en este momento estamos en la parte principal de la obra, la más traumática, como ustedes verán, porque el tipo de suelo y la profundidad que van las redes hace que sea una obra de realmente gran complejidad. Una obra de aproximadamente 12 millones de pesos, que luego se completará con el resto de la infraestructura. A largo plazo, como decía, también se van a dar otras obras, ¿no? Sí, el proyecto original contempla la pavimentación, la obra de desagües pluviales, que es muy importante porque tiene laguna de retención y resolver ese problema histórico que tiene este sector. Todo lo que es la realización de veredas consolidadas, con forestación, con alumbrado público, el completamiento de agua en aquellos sectores donde haya algún problema con la red. Absolutamente todo el equipamiento que va a convertir en este sector en una parte de un barrio integrado. El plazo de obra es de unos 100 días. Van bien, con la complejidad del terreno, como decía la arquitecta. Y nosotros hemos hecho ya ejecutado la parte que nos tocaba hacer a nosotros, que ha sido la estación de bombeo, que ya está operativa, y el nexo de conexión de este sector de obra hasta la red que ya tenemos funcionando. Momentáneamente lo hemos conectado a la estación de bombeo 10, hasta que se concluya la estación de bombeo 6, que es donde la estamos construyendo, y cuando esté operativa, hacemos la conexión hacia ese sector. Sí, yo primero quiero destacar el trabajo de Liliana Vina, de Luisito Piñero, de Horacio Pedrone, tenemos que tener en cuenta que hubo tres gestiones anteriores, tres diferentes intendentes, que asumieron compromisos de gestión, y que si bien había más responsabilidades nacionales y provinciales en la no realización de este proyecto, tampoco tuvieron una prioridad como la que hicimos nosotros a partir del 2011. Esto es reivindicar un concepto público que tenemos nosotros, que ustedes lo están viendo, ahora en el lote H, que estamos trabajando primero los servicios, dar la infraestructura, y después trabajar lo que es la ocupación en sí del terreno. Carlos Paz tiene una lógica al revés, nos pasó con colinas, todas las cosas al revés, todavía los vecinos tratando de regularizarlos, ni siquiera tienen el título de su vivienda, pasó también con el Sanjón y el Progreso, que es los sectores que estamos interviniendo, y esto habla claramente un cambio de política, de lo público, de un nuevo paradigma de gestión que estamos en el 2011, desde el respeto, de la tolerancia, pero también demostrando gestión. Si bien el gobernador ya quiere destacar la actitud y la posición política de Juan Schiaretti, acá hubo muchas gestiones de nuestro equipo de trabajo a nivel nacional, a nivel provincial, y hoy se están viendo los resultados.